¡Viene un Spirit! ¡Qué detalle! ¡Toda una bienvenida! ¡Que hablen las armas, Osiris! ¡Muéstrenme a los infieles! ¡Divídanse, Osiris! ¡Sin nada! ¡Igual no nos ven! Los Covenant creen que pueden ganar Si matan al Inquisidor, tendrán todo de su parte ¡Se ensañan con ese edificio! Son las cámaras del Concilio de Ancianos Maqui dijo que el Inquisidor estaba ahí ¡Joder! Cogeamos su arma mandó al Inquisidor ¡Pero limpiamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí hay Ghost! ¡Bien visto! ¡Sube! Nos hará falta toda la potencia de fuego que tengamos. ¡Y hay élites! ¡Despejen la zona de enemigos, Osiris!